...de los Tigres del Liceo, estos jóvenes, estos jóvenes, miren, yo les preguntaba a la Cruz, les pregunté, díganme, ¿cómo ustedes están? ¿Qué es lo que me dijeron? ¿Qué es lo que me dijeron? Bueno, las prácticas son a las 9 y desde las 6 de la mañana ellos están trabajando ahí para que todos ustedes se sientan orgullosos. Vamos a ver, señores, este es el momento, atención, este es el momento en que ustedes pueden pedir un deseo.